En Colombia, unas dos millones de personas tienen discapacidad visual, baja visión o padecen ceguera, de las cuales el 57% son mujeres y el 43% hombres. Causas por las cuales las personas adquieren la ceguera. Uno puede ser problemas del conflicto, la violencia social, o sea, sumados minas, sumados atentados, digamos, uno sería ese, dos, la violencia en general de la sociedad, riñas, pólvora, alcohol adulterado. Y la tercera causa son patologías comunes no detectadas a tiempo, como el glaucoma, enfermedades que van degenerando en la pérdida de la visión. Hoy, en el Día Mundial de la Cero Discriminación, los integrantes de la Institución Nacional para Ciegos piden mayores garantías, con el fin de avanzar en procesos de inclusión. En algunos casos, digamos, con las mismas dificultades del resto del país, digamos, un alto índice de desempleo, altos índices de pobreza, altos índices de trabajo informal en el sector de la población con discapacidad, ¿no? Y desde luego, pues sí, como las mismas dificultades que las ciudades muchas veces no son accesibles. Por su parte, el director del INSIM afirma que el acceso al sistema de salud por parte de esta población es positivo, aunque en ocasiones para algunos tratamientos y cirugías deben acudir a la tutela.